En 20 minutos alcanzamos las 7 de la tarde. Muy buenas tardes a todos aquellos que se acaban de incorporar en este momento a la programación especial que les estamos ofreciendo desde Onda Jerez Radio Televisión. En directo desde la portada principal de la feria. Hoy se han elegido las casetas ganadoras de esta feria. Hay que decir que el primer premio se lo ha llevado la caseta del Club Nazaré. El segundo premio, Ido a Parada, a la Crujía. Y el tercero, a Entre Olivos. Esos premios se van a entregar mañana en el templete municipal a partir de las 2 de la tarde. Así que, enhorabuena a esas casetas premiadas en esta edición de la Feria del Caballo. También les voy a ofrecer y enseñar este CD, el que se ha distribuido por las 197 casetas que hay en el González de Antoria. Feria del Caballo del Jerez por bulerías. Un CD en donde se recogen temas de grandes de los nuestros, como Jesús Méndez, Ezequiel Benítez, El Torta, Mírala Bien. Es uno de los temas que suena. En este CD se han editado 500 ejemplares porque el flamenco forma parte de nuestra cultura. Y se quiere hacer llevar a las casetas de la Feria del Caballo. Las peñas flamencas de la ciudad se han volcado una vez más, y en especial este año, con actuaciones todos los días. A partir de las 5, cada caseta, cada peña tiene aquí su espacio, su casa. Ya saben, casetas abiertas a todas las personas que estén dispuestas a pasarlo bien, a disfrutar con una copa de Jerez y de buen flamenco y de compañía. Vamos ahora a hablar con nuestro compañero Marcos Perla, que tiene un invitado que viene desde Cruz Roja. Marcos. Así es, buenas tardes nuevamente, amigos televidentes, y buenas tardes, Pilar Hierro. Uno, no, dos invitados. Justamente tenemos, a mi izquierda está, en este caso, Javier Gil, que es coordinador general de Cruz Roja en toda la provincia de Cádiz. Y a mi derecha está un conocido jerezano como es Rafael Plaza. Bueno, yo voy a comenzar con el veterano, Rafael Plaza. Vamos a hablar, por cierto, Cruz Roja es sinónimo de voluntariado. Y ellos juegan un papel fundamental, importante para el desarrollo, el buen desarrollo de nuestra feria. Porque mientras miles de personas están aquí, en este Real de la Feria, en esta pequeña ciudad improvisada, ellos están velando por nuestra seguridad de alguna forma, sobre todo y principalmente por nuestra salud. Es así, ¿verdad, Rafael? Sí, nosotros estamos aquí desde las 8 de la tarde del sábado hasta las 5 de la madrugada del domingo, con aproximadamente 280 voluntarios y con cuatro puntos, o sea, cuatro sets de asistencia sanitaria. Además, estamos en los toros, en las competiciones hípicas y demás, pero todo esto te lo puede ampliar nuestro coordinador general, Javier Gil. Por supuestísimo que sí, Rafael, quería oírte, porque para mí siempre es un placer, un hombre de la radio... Muchas gracias. ...que se asome a nuestra ventana pública, que también es la tuya. Yo ahora soy voluntario de Cruz Rojas. Ya lo sé, ya lo sé, ya te hemos visto. Y como voluntario de Cruz Rojas tengo ahí depositados mis sentimientos y todas mis satisfacciones. Pues Javier, el caso es que estamos todavía prácticamente en los primeros días de nuestra feria, pero ¿se puede hacer ya un capítulo de avance en todo lo acontecido desde el sábado inaugural? Sí, por el momento está siendo una feria tranquila. Estamos hablando de unas 250 atenciones, lo que llevamos en el día de hoy. Unas 14 traslados en ambulancia al centro hospitalario. Y podemos hablar de una feria tranquila y por ahora muy segura. En ese sentido, has dicho traslado hospitalario. ¿Por qué? Pues a ver, hay situaciones que no pueden ser, o por el riesgo que pueden conllevar, requieren una atención más prolongada en el tiempo y más especializada. Aquí contamos con enfermeros, médicos, un equipo de paradas y personal muy experto en temas de urgencia. Pero evidentemente aquí lo que hay es un módulo de atención sanitaria, de primeros auxilios. Pero aquellos casos, como pueden ser amagos de infarto, que fue una de las cuestiones que hemos trasladado, pues evidentemente necesitan un traslado a un centro hospitalario. Fíjense lo que acaba de decir Javier, amagos de infarto. Es decir, muchas veces nos creemos y pensamos que el servicio, la asistencia que ofrece a modo voluntariado Cruz Roja son gente que está bajo los efectos del consumo de alcohol, pero no es así. Lo acaba de decir, están prácticamente pendientes de todo, todo lo relacionado con nuestra salud. Sí, con todo lo relacionado y intentar evitar además riesgos determinados en feria. O sea, evidentemente el alcohol es un factor que existe y bueno, no vamos a decir que no nos tomemos todos una copita, pero hay que ver con moderación. Pero el mayor riesgo también es cierto que en determinadas horas pues pueden ser las lipotimias, el tema de la hidratación, quemaduras solares, toda esa exposición a los riesgos que tiene estas temperaturas que aquí en las ferias pues son acentuadas. Entonces tenemos que estar velando por toda esa parte y no solamente por esa parte que puede parecer que es más numerosa, que son las intoxicaciones etílicas, que no lo es. Las intoxicaciones etílicas es la parte mínima. Y evidentemente no solamente estamos en la parte de la salud, sino que hoy habéis podido comprobar que estamos transportando a personas con movilidad reducida para acercar a esas personas también y hacer más accesible la feria, para que puedan esa persona que vive en un cuarto sin ascensor pueda también estar en la feria. Muy brevemente, dos cosas. Realmente de lo que dice Javier, hay una novedad importante en lo que ha puesto en marcha Cruz Roja este año y que es un servicio de identificación de niños. Quiere decir que los niños menores que lo llevan los padres allí, los identificamos, les ponemos una pulsera por si se pierden, que se puedan localizar rápidamente. Pero cuidado, que no es lo único que hace Cruz Roja en la feria de Jerez, que nosotros hablamos de socorro y emergencia que hay en el programa, pero hay más cosas, ¿verdad Javier? Pues muy brevemente, si tienes esa capacidad, por favor. Sí, bueno, lo que hablábamos del transporte adaptado, el tema de las pulseras, también estamos con el tema de los socorristas con los DESA, entonces estamos hablando de una multitud de servicios relacionados con estar más cerca de las personas que lo necesitan, aún en feria también. ¿Cuántas personas hay detrás de Cruz Roja en esta semana de feria? Durante toda la semana, 280 voluntarios y voluntarias. ¿Es un número importante? Sí, la verdad es que sí, voluntarios y voluntarias, como el caso de Rafael, que lo conocéis de otro ámbito, en este caso de los medios de comunicación, y que ha decidido, cuando se ha jubilado, dedicar su experiencia y su tiempo a una organización como la Cruz Roja. Te recomiendo a quien no tenga otra cosa que hacer mejor, que se venga a Cruz Roja, que es reconfortante, de verdad. Vamos a abordar también eso en la radio, después de la programación de feria, Rafael, voy a, de alguna forma, divulgar esto que tú estás diciendo, en mi compromiso radiofónico que tengo cada mañana, pero yo me voy a tomar la licencia de ser ahora mismo el representante de todos los jerezanos, y voy a decir en nombre de todo Jerez que nos oye y de toda la provincia de Cádiz, gracias de verdad por la labor, gracias a Cruz Roja, vosotros sois los portavoces ahora de Cruz Roja, porque hacéis una labor inmensa, impagable, no se paga esto. Gracias, feliz feria. Pilar Guerra, pues seguimos buscando más protagonistas. Sí, más protagonistas y además soy muy buena compañía, porque hablar de él, es decir, amigo, compañero, buena persona, todos calificativos positivos, porque lo conozco desde hace muchísimos años, y siempre hace que la gente, pues, le despegue. Mirá, perdón, perdón, es que no me entero. Está hablando algo. Te estaba presentando, quería hacerlo bonito. He visto un monitor y he dicho, me voy a colar, da igual, que no me entero. Ah, vale, bueno, estaba diciendo que eres muy mala persona. Eso, eso, eso. Muy mala persona, mal compañero, es Juanlu Matos, Juanlu, de feria, y además viene acompañado de Johan, ¿no? Sí, Johan. Es cámara. Hola, Johan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Johan es cámara de la Televisión Nacional Alemana, y dirán ustedes, ¿y qué se le ha perdido a Johan en esta feria? Pues que nos lo cuente, porque además habla español. Johan, cuéntanos, ¿qué haces por aquí? Sí, bueno, hablo un poquito de español, sí, se me nota el acento, eso está claro. Pues pasando unos días con amigos y de verdad que muy, muy contento. Johan, ¿qué se te ha perdido? Sobre todo en la buena hospitalidad que tiene. ¿Qué se te ha perdido a ti? Porque no es la primera vez que yo te veo por el real, ¿eh? No es la primera vez, no es la primera vez, ¿eh? ¿Qué se te ha perdido aquí en Jerez? Sí, sí, no, es que tengo de verdad el corazón perdido en Jerez, realmente por la hospitalidad y la alegría que tiene aquí el pueblo y la ciudad entera. Johan, ¿por qué hay tantos alemanes que eligen Cádiz, la provincia, Chiclán, todos esos municipios para pasar aquí el resto de sus vidas, para elegir Cádiz como lugar de vacaciones? ¿Hay un boom de alemanes aquí? Es que no lo sé, no sé, también hay en otros sitios, ¿no? En Mallorca también les hay. Es que es una combinación de todo, pienso yo. Es el buen tiempo, es sobre todo la alegría que tiene la gente, es la buena comida, es el arte, el flamenco, es una combinación de todo. Y la tradición que se vive, pues tiene mucha calidad. Y además, muy buenas conexiones con Alemania a través de nuestro aeropuerto, la puerta principal de entrada y salida de turistas nacionales e internacionales, siendo los alemanes los que más nos visitan. Juanlu Matos está aquí también para invitaros a una cosa que no os tenéis que perder. Todos los días, Juanlu, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, si me queréis ver cantando un poquito, un poquito de cachondeo y tal, en la caseta de Sandeman que está ahí al ladito nuestro. Detrás, detrás. Bueno, pues todos los días estoy yo ahí. ¿Y haciendo qué? ¿Tomando tapitas? Ahora mismo está la gente esperándome, Pilar, que me has cogido tú aquí de imprevisto. Mira cómo tengo la voz, pero llego, llego sin problema. Todos los días en la caseta Sandeman. Todos los días, de Sandeman, todos los días. Al lado de la puerta principal pasa la caseta del 6 doble, la del diario. Tú, Pilar, tú entras por la puerta principal. Sigo recto, todo para adelante, para adelante. Eso es, tú entras para adentro y ya hay preguntas. ¿Caseta Sandeman? Tú, nada más entrar preguntas. ¿A qué hora? A menos cuarto, Pilar, siempre. ¿Todos los días? A menos cuarto, sí. ¿Y cómo aguantas? No lo sé. Porque Johan viene conmigo. ¿Y qué nos vas a ofrecer en la caseta dentro de un poquito? Un poquito por Rafael, ¿no? Ya te he visto yo en redes sociales. Ahí estamos, ahí estamos. Ya te he visto, ya te he visto. ¿Pone para ti Rafael el Somas? Intentando aguantar, intentando aguantar el tema. ¿Qué tienes de Linares que a ti te encandila tanto? Pues mira, por la culpa de mis padres. Mi madre Fátima y mi padre Emanuel. Sí. Mato, que desde chico, yo iba desde chico. Vamos a dos remolinos a baranear en el coche. La cinta de casete, casete, ¿eh? Metí ahí. ¿De quiénes? De Rafael. Los vinilos de mis padres, firmados de unos a otros. Te quiero mucho por tu cumpleaños, de Fátima a Manolo. Vamos a ver. Nazco yo y tengo todos los vinilos. ¿Cuál? Y has llegado a conocer al mismísimo Rafael. No, no, no quiero. ¿Por qué? Porque no me gusta a mí. Es lo mismo que... A mí, a ti te gustan los Easy Dice también, ¿no? Y te gustan los... Bueno, por ejemplo, Jorge de Berenlesi, ¿no? Sí, ese sí, ese sí. ¿Tú lo has conocido? Por supuesto. ¿Y qué te ha parecido? Igual, encantador. Pues yo no quiero conocer a Rafael por si acaso. ¿Sí? Porque los artistas, los divos, son muy divos y a lo mejor lo mismo te lleva a una decepción. Bueno, Rafael, si nos estás viendo, yo te invito a que te pases por la feria y te acerques a la caseta Sandeman. Verás a un muchacho, Juan Lumatos, de Jerez, lo bien que te imita. Yo creo que es de los mejores del país que lo imitan. Bueno, eso que lo diga tú, yo estoy... Es mi opinión, mi humilde opinión, ¿verdad, Johan, que lo hace muy bien? Sí, sin dura, sin dura. Mira, no es por nada, esto es anécdota. Hace dos horas hemos estado en la caseta de enfrente. ¿Con el Peña? Con él, con él también. Con él también me dice, oye, mira, hace tres años estuve yo aquí contigo y te vi a actuar en la caseta de enfrente. Digo, ¿te acuerdas? ¿Se acordaba, eh? Totalmente. ¿Y en Alemania también suena Rafael? Bueno. No voy a decir que no. Como José sincero le conocí aquí en España. No voy a decir que no, que yo sé que Rafael ha cantado... El Rafael está regularmente conocido, pero a Abel Jerez le conocí de la mejor manera. No, Johan, desde que me conocí a mí está metiendo Rafael en Alemania. Está muy bien, porque además Rafael, tú lo sabes, Juanlu, está de moda, no para de tocar, está en los festivales indie, poperos, se hace su polo y le está yendo muy bien. 73 años que tiene el gacho, ¿eh? Carajo, hombre. Dos horas y cuarto que tiene de espectáculo, dos horas y cuarto, ¿eh? Se dice pronto. En Alemania, ¿qué artista español lo peta? Lopeta quiere decir que gusta mucho. Está Julio Iglesias. Julio Iglesias todavía... Muy conocido por el nombre y por... Aparte de eso, pues, no sé, Antonio Banderas. Antonio Banderas canta poco, canta poco, es lo que canta poco. Oye, y los héroes, los héroes del silencio... Héroes del silencio muy famosos. Grabaron el último disco, el último disco lo grabaron en alemán también. Pues decían que Enrique Bumburi vive... En la charla tenemos aquí de feria. Dicen que Enrique Bumburi vive en el puerto de Santa María, me han llegado a decir. Ajá, la hermana, la hermana vive en el puerto, él vive en San Lucas, se ven todos los días. Ay, esto es feria. No, no me pregunte cosas. Vale, vale, bueno, bueno, bueno. Como sé que tienes espectáculo, tu público te espera. Vayan sacando los teléfonos móviles y graben a ese muchacho haciendo de Rafael. Vamos, se lo va a pasar pipa. Haznos una pequeña demostración, un algo. Y hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche a Sandeman. A Sandeman, pues, él va a salir por la noche seguro, hoy. De la tarde va a salir de ahí. Mira, mira, la noche, mira. Gracias, Juanlu. Va a intentar salir por la puerta grande siempre. Puerta grande o enfermería siempre. Ayer lo estábamos hablando. La feria, tú que yo sé que suele... No me gusta, a mí no me gusta. Ya sé que no te gusta la feria, pero... Yo vengo porque me obliga, me obliga. Como no recuerdo yo qué feria me marché de las últimas. La feria tiene hora de cierre. Hoy he estado leyendo que sí tiene hora de cierre. Sí, sí, sí. ¿Pero qué hora? Sí, sí, a menos cuarto más o menos, Pilar. Yo me acuerdo cuando yo era más chico que no tenía hora de cierre. Ahora me dan la llama a mí y tampoco tiene hora de cierre. ¿Y qué hacen? ¿Cerrar las puertas del Gonzalo Antonio con una llave y todo eso? Claro, hay un bando municipal que los antidisturbios vienen cerrando las casetas. Y te dicen, puede ya Juan Luis sepa a casa a dormir. No, claro, el problema es que me echen a mí y no me pueden echar. ¿Sabes lo que hacen los de esta gente? Que me echan poniéndome como si tú le pones una zanahoria a un burro igual, me voy a poner una media de fino. Y ahí voy yo. Y así van echando la gente, ¿no? Bueno, pues ya lo saben que si vengan los de antidisturbios quiere decir que ya es bastante tarde. Por lo menos a las seis, ¿no? A menos cuarto. A menos cuarto, bueno, pues... Aquí hay fiesta para rato y con Juan Luis todos los días en la caseta Sandeman, mucho más. Johan, Juan Luis, feliz feria. Y gracias. Gracias. Y a todos vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos ahora a hacer una breve pausa desde la Feria del Caballo y enseguida regresamos con más invitados, más protagonistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!